Bueno, hoy vencía la presentación de las libretas cumplimentadas con los controles de salud y de educación para poder cobrar la diferencia que se va acumulando durante todo el año. De todas maneras, les pido a quienes no la hayan presentado que traten de pedir el turno en el sistema, en la página web, en el 130, para poderla seguir presentando en enero. Pero hoy vencía lo de este año. Así que bueno, por eso estos días tuvimos un poco más de gente de lo normal. Pero bueno, ha sido una operatoria totalmente óptima. Los beneficiarios han presentado las libretas. Cuando digo han presentado las libretas, digo los chicos están en la escuela, digo los chicos están con control de salud. Así que bueno, eso nos llena de alegría, nos llena de satisfacción. Este año le hemos agregado a la Asignación Universal por Hijo la Asignación por Embarazo, lo cual también es totalmente loable. Indefectiblemente este país tendrá que salir adelante con la educación y con salud de nuestros chicos. Y ahora ya estamos por la educación y la salud de los bebés en la panza de la mamá. Así que la verdad es que totalmente satisfecho. La cantidad son más o menos 100.000 beneficiarios en la provincia. Más o menos debemos estar en 6.000, 7.000 embarazadas cobrando la asignación. Y también lo destacable y lo bueno de este año es que se ha reducido la cantidad de asignaciones universales y han pasado a ser salario familiar de papás ocupados. Esto a nivel país. Lo cual indica que ya ahora hay más papás que están trabajando. Gracias por ver el video. Gracias.